Ok, treteños de la sierra, de Juan José Río, Sinaloa, avanzamos, ingeniero, para Mexicali, y dice, amante de lo bueno, oiga. Soy amante de lo bueno, soy alegre así nací, y se diga parrandero, así vivo muy feliz, me complasto cuando quiero, ya que más puedo decir. El dinero no me falta, le doy gracias a mi Dios, el trabajo no me encanta, soy un hombre de calor, tengo amores en mi casa, y a donde quiera que voy. Que traigan cerveza, que traigan más vino, que sigan triateños de tu casa, Tanto corrido, que traigan de todo, yo invito a mi gente, que para eso traigo mis billetes verdes. Ahí va el saludo, José Juan, para Finis, unos cuaritos de rana aparente. Soy amante de lo bueno, soy bohemio de verdad, ni se diga mujeriego, Soy un toro, soy un toro semental, hago siempre lo que quiero, así me enseño mi afán. Yo disfruto de la vida, soy de puro corazón, me divierto noche y día, con razón o sin razón, siempre con mi palombía, por donde quiera que voy. Música Que traigan cerveza, que traigan más vino, que sigan triateños tocando corrido, que traigan de todo, que invito a mi gente, que para eso traigo mis billetes verdes. Música Que la compañera avanzamos, y nos despedimos, si querido, salve a mi mamaría, complacida, y nos vamos. Salve a Chumel, Chuyito, la cordera despedida, continuamos, si querido, nos vamos. Música 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 Música